Salí de Celaya, yo iba en busca de un mejor futuro, a Estados Unidos. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola mi nombre es. Abraham Rodríguez Martínez. Nací el 11 de julio del año 2004. Tengo 20 años. Soy originario de San José de Justiz, municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato. Yo salí de Celaya, con rumbo a la frontera con Piedras Negras Coahuila, para cruzar hacia los Estados Unidos. El coyote con el que yo iba me abandono. Y desde el 2 de junio del año 2023 mi familia no sabe de mi paradero. Mis padres, mis hermanos y toda mi familia, están muy desesperados por no saber nada de mí. Si tú sabes algo de mi paradero, te pido que lo digas. Yo, mis padres, y toda mi familia te lo vamos a agradecer. Si de pronto llegas a verme en algún lugar, te voy a decir mis características. Yo soy de tesmoreno, tengo ojos negros medianos, mi nariz es mediana, soy de complexión delgado, mi cabello es color negro, mi altura es de 1.60. Como señas particulares, tengo un tatuaje de San Judas Tadeo, en el brazo izquierdo. Por favor ayúdame a regresar a casa, con mi familia. Ellos desde el primer día, que no supieron más nada de mí. Me buscan por todas partes. Y no van a descansar, hasta lograr encontrarme. Comparte este video. Para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista. O alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero. Te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página. O al colectivo de búsqueda, todos somos Eric Carrillo. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro. Que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo. A escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.